El ministro Bonomi había asegurado en el cierre del año de la policía en la Plaza de Independencia que los homicidios y las rapiñas habían bajado o lo iban a continuar haciendo antes de finales de año. Las declaraciones del jerarca habían llevado a varias críticas por parte de dirigentes políticos de la oposición. Este lunes Bonomi insistió en que las cifras continúan descendiendo. La tendencia que manifestamos en ese momento sigue igual, no ha variado. Y bueno, veremos, quedan cinco o seis días. Si bien yo creo que la gente no puede darse cuenta de la baja, porque igual sigue habiendo una cifra alta, sí puede darse cuenta de la presencia policial. Y esa presencia policial para bajar la rapiña bajó otros delitos, entre ellos los homicidios, que donde más bajó fue Montevideo. El ministro aseguró que para el próximo año se evaluará la posible extensión del programa de alta dedicación operativa. Tenemos que reunirnos, planificarlo y ver si la extensión se hace en alguno de estos tres departamentos, en otro departamento, o si la extensión es horaria, porque el pago funciona a ocho horas. Capaz que funciona en el mismo lugar más tiempo. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo.